muy buenas chavales como estamos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo gameplay de este action platformer seguimos jugando aquí seguimos grabando chicos espero que os esté molando fuerte like, dedito para arriba, balonis se pone muy contento bajo suscripción y campanita y también lo de miembro chicos lo de unirse y todo eso así que ya sabéis os recuerdo todo esto no os perdáis nada que luego no me encontráis estaba está 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 estaba hablando con mis suscriptores estaba está concentrado no estaba mirando bien a la pantalla está mirando al otro lado y es que no 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 se puede si no se puede no se puede por lo menos darle un fuerte like no por la muerte pues seguimos zona número 8 no sé cuánto será vamos a pasar por aquí ya no lo sabemos anda que hay que tener los huevos bien gordos eh me cago en día tío me cago en día esto ya va a ser no sé me huele me huele me huele a que no queda mucho para el final pues estoy muy muerto ya esto ya es otra historia eh bueno pues nada va a tener que ser así además casi sin cristales y hay cristales por todos los lados pero que es lo que ocurre joder los pinchitos multicolores pues esto ya es un poco trampa mortales a ver que abrimos ahora sí que tengo un poquito de miedo eh puedo meter por ahí bueno esto es el tipo que hostias digo también los tengo cuadrangulosos por qué tiene más alcance el que yo por qué la vida es injusta a qué huele en la no iba a hacer lo del anuncio de bugs también pero digo malo ni tío ya ya vale no ya vale ya vale 6% tío no puede ser a ver cuánto thanks 12% bueno va 6 más siempre ayuda hay demasiadas mierdas de estas ahora desbloqueando eh para desbloquear bueno pues nada no gastes no gastes porque ahora hay que gastar no queda otra 19 19 19 a ver que desbloqueamos abajo tampoco es que me haya dado tiempo a ver ahí una barbaridad de ello pero bueno es lo que tiene vamos debería intentar conseguir vida eh venga dale cerrado está chapao huele a cerrado esto huele a cerrado por el otro lado para acá me están esperando eh con los brazos abiertos vale ya casi voy entero lo único que tenemos un problema con las gemas que bueno espero recuperar ahora da poquito bueno 29 venga ya es otra historia esto eh 34 despejamos eso bien y tenemos hijo puta a la que liada la que liado ahí no que no venga pilla ahí pilla por la orilla hemos dado la vuelta entera o que o a esto hemos dado la vuelta entera por aquí esto estaba chapado antes ahora está abierto vale vamos entero con 36% que tengo que dar la vuelta entera chaval si quiero salir de aquí que bien que hoy comemos con isabel bueno me la doy por aquí no por el otro lado hombre claro no se ha jodido mayo no o estoy yo tan tonto que no 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 estoy tan tonto todavía aún oye pero haber me dado cristales vale vale pero no me ha petado no me ha petado no me ha petado me he comido pinchos mira que se viene bien uff uff oh tío 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 de aquí no paran de salir mierdas estas o me las cojo pero consigo un 1% con algo a ver 36 36 más otra 36 la tercera 36 y 4 37 cada 4 1% yo aquí haciendo el mongolo por eso y dándole el botón flojito para no comerme los pinchos 38 paren de salir se acaban vamos a comprobarlo igual luego esto tiene un logro o algo por gilipollas y tardar 5 minutos aquí haciendo el tonto hasta que te das cuenta de que no paran de salir logro desbloqueado vale oh yeah tío oh yeah tío mierda 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 dos cuadritos eh dos cuadritos hay que fijarse muy bien el entorno hello thank you thanks de nada chiquitín bichete vamos a darle aquí a ver que más la salida ya la salida la salida ahí está vamos entero recuperamos cristales y nos piramos a ver 8-4 todavía debe quedar para el jefe pero espérate a ver bien estamos mirando eh que bien tío que bien ¿no? vamos a darle ahí y para arriba al todo por lo menos esa no me enchuza ¿no? es lo que quieren decir me ahorro que me enchufe pero venga vamos a intentar no utilizar los poderes mierda hay dios hay dios la que estoy liando ¿no? vale 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 mira tú me vas a ver un poquito de vida 1 2 3 4 así me gusta que las cosas salgan bien tío y desbloqueo el bicho ese que me quiere atravesar justo a la salida genial mira me había dejado esto aquí un poquito más de vida un poquito más de vida y ya voy entero fenomenal 111 zona 85 y ahora que otro taladro que hemos parado eso eso me pone muy contento lo de los taladros es una cosa loca salvamos otro bichete tenemos poco que instalar vamos a conseguir más 28 27 claro ahí gastando a lo loco dale ahí a ver a ver a ver abajo del todo la salida la salida pero nos vamos a ir por este lado ¿verdad? claro que sí eeei había que haber mirado antes por aquí vámonos vámonos creo que no disparo ¿Con qué me he dado? Con los pinchos Hijos de la gran fruta A ver si esto es un bonus Es el jefe y estoy medio muerto Haydus James Art Property O sea que me las quita Ahí si me las ha quitado Bien, bien, bien No puedo hacer el dash Me quita las gemas Me quita las gemas Hijo de la gran Bueno pues me tengo que volver Me tengo que volver a recuperar mis cosas Porque sin vida no hacemos aquí obra y milagro Si me han quitado las gemas por lo menos eso Recuperamos la vida más o menos Entonces aquí abajo que hostias hay Otro jefe, otro camino ¿Cómo va esto? Esto es un bonus Vamos a mirar Habrá bonus y me deja Bonus room 8 found Esto es un movidón, ¿no? Porque hay cosas por todos los sitios ¿Cómo cojo yo todo aquí? Sin volverme loco Gracias a ti por las paredes. Estoy mirando por todos los sitios como un loco. Vale, por aquí ya estamos, ¿no? Así que espera, espera, espera. ¿Y cómo me salgo? Nada, pues me tengo que volver. Ya está. Por eso me da el logro, porque ya es como si hubiera atravesado la puerta. Bien, bien. ¡Eh! ¡Weapon Upgrade! Your Blaster now does more damage. Ahora sí, vamos al jefe, le vamos a partir el alma, el alma pero bien duro. Aunque bueno, no sé, parece difícil, ¿eh? Anda, mira, lo he pillado. Ahí no llega. Ahí no llegas, ¿eh, cerdo? Joder, lo tengo. Vale, ahora vas a morir. Ibai, no me toca. Espera, espera, que todavía queda. Ah, vale, vale. Ya está, ya está. Ya está, tío. Pues nada, ha petado muy duro, ¿no? Logro desbloquear The Completed Area 8. Pues nada, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo, por lo cual, dedito para arriba, que es gratis, no da calambre, no cuesta nada. Es como darle al play. Dale dedito para arriba, chicos. Y nada, que si no estáis suscritos y os está molando todo esto, pues ahí abajo tenéis el botón de suscripción. Os invito a que le deis y le deis a la campanita y si queréis ayudar al canal de otra forma para que traiga muchas más cosas, mejores, haya mejoras en el canal, todo vaya mejorando poco a poco más, ¿eh? Porque se intenta. Pues tenéis el botoncito de unirse para formar parte de los miembros de la comunidad de Maloney Gaming, aparte de que tenéis cositas solo para vosotros, que no tienen los demás, me parece justo. Y nada más, pues eso, que me despido como siempre, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.